qué tal amigos cómo están aquí les voy a hacer la review y el unboxing de este pedal que es el hot wax de electro harmonics es la combinación del overdrive crayon y el hot tubes de la misma marca electro harmonics aquí tenemos el pedal vienen con básicamente lo que son las instrucciones y demás cosas de electro harmonics la garantía y demás vamos a dejar esto por aquí las bolsas para protección aquí también tenemos el adaptador viene con su adaptador acá tenemos un sticker de electro harmonics y catálogos de todos los pedales de electro harmonics e incluso también la información de este grandioso overdrive que es el hot wax así que bueno aquí llegó el final de este unboxing a review y vamos a ver cómo suena este pedal qué tal ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!